Y así damas y caballeros concluyen los versos de los Fandulots La batalla para ver cual Fandulot es el mejor concluido LOL Felicidades a Liz, felicidades a Pao, felicidades a Reika Y felicidades a Hanako Felicidades a Klaue y Krislin LOL Quedaron empatadas Así que felicidades a las dos machos alfa Felicidades a Sandra Fandulot es un grupo que pronto cumplía dos años Y aunque vinieron y se fueron miembros Aunque hubo tiempo en que había Y lo peor fue el cierre de la primera cuenta Pero Logramos avanzar hasta tener 100 suscriptores en esta cuenta Ya sabemos que es una miseria Pero es un avance LOL Espero que Fandulot siga creciendo tal y como lo hace día a día Y este video se está subiendo en fechas navideñas Así que esperen Fandulots el 24 y el 31 de diciembre Feliz Navidad y Año Nuevo Únase a Fanduloids